Es un programa que se viene desarrollando ya hace muchos meses, que desde el año pasado que estamos dándole, un programa muy largo, pero con un gran reconocimiento y un gran esfuerzo de todos los jóvenes que participaron, que es muy importante para nosotros darles el lugar a las bandas marlenses. Para nosotros es fundamental poder hacer ese empujón que ellos se merecen. Un talento creativo de todos los barrios. ¿Han tratado ustedes de darle un sentido federal a este encuentro cultural? Hay anotados de todos los barrios, de todos los barrios de Merlo. Hay anotados, bandas de todos Merlo vinieron a anotarse y es eso lo que nosotros fomentamos. Es lava el grupo, los amigos, el compañerismo, porque no hicimos un programa para solistas. Hicimos un programa para bandas, para chicos de amigos que se juntan a tocar, que son amigos y los equipos, eso más que nada es lo que nos gusta fomentar. Y bueno, darle la importancia a los artistas merlenses. Pablo, el sueño de todo artista es grabar. ¿Ustedes lo han logrado? Es así, por suerte tenemos el apoyo del intendente que llevamos el proyecto el año pasado y nos dijo háganlo y bueno, le damos para adelante. La verdad que hacer un CD con la calidad que puede llegar a hacerse en el Monstru Verde es muy importante, no es para cualquier banda y la mayoría de los chicos de Merlo no pueden acceder a eso por más que tengan el nivel para hacerlo. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos darles. Pablo, aproximadamente cuántas bandas se han anotado y bueno, van a grabar en un estudio de primer nivel, ¿no? Sí, alrededor de 100 o 150 bandas creo que fueron las anotadas, de eso se hizo una selección, el jurado hizo una selección, se eligieron 25 y de esas 25 salieron los ganadores, más allá de que todos tenían premios. Pero bueno, recibimos un montón de demos y CD para que el jurado escuche y ahí seleccionar. La verdad que es una calidad muy buena, que hay un montón de bandas en Merlo y bueno, eso nos gusta fomentar. La verdad que estamos re contentos, no lo podemos creer, estamos los dos que no podemos creerlo, la verdad no pensábamos que íbamos a ganar, ¿viste? Son tantas bandas y hay buenas bandas, la verdad que hay muy buenas bandas y bueno, muy contentos, la verdad que estamos temblando todavía. Estamos un poquito nerviosos, sí, estamos un poquito nerviosos. No nos esperábamos, la verdad que todos los chicos son amigos nuestros, nos conocemos de tocar en diferentes fechas, de Merlo y así que estamos muy contentos. Y ahora viene la mejor parte, grabar en el estudio y eso, ¿qué sensaciones les transmite? Va a ser nuestro primer disco, sí tenemos dos demos que fueron grabados de forma casera, así que grabar un disco entero en un estudio, con todo lo que eso implica, no, no lo podemos creer. La verdad que sí, lo mejor. La verdad que sí, lo mejor.